Después de haber desaprovechado las chances en Toluca, Emanuel Gigliotti fue prestado durante una temporada a León y los de Guanajuato sí que le sacaron brillo al delantero argentino. Anotó goles para el título del Guardianes 2020 de la Liga MX y se despachó con un par de anotaciones en este año 2021. Al terminar su sesión, todas las partes se pusieron de acuerdo por sus declaraciones a finales del semestre pasado, que no cayeron nada bien en los aficionados de los Diablos Rojos. El elemento sudamericano se quedó sin chances de ser contemplado por Hernán Crisante. Por eso, a partir del siguiente campeonato, seguirá defendiendo a la fiera, por pedido del nuevo entrenador Ariel Holand. ¿Qué ganarán los choriceros con esto? Según la información que brindó, Diana Mack, a través de sus redes sociales, la directiva encabezada por Francisco Zuninaga y Sina, le sacó provecho a la situación. A la institución mexicana le hacía falta un defensor central y esa carencia la usaron para negociar. Gran central, muy cerca de reforzar a los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Crisante y compañía pedían a Barbeiro, pero difícilmente saldrían en sus momentos. Por ello, se está evaluando el préstamo de Andrés Mosquera, quien ya es un jugador consolidado en el fútbol mexicano, reveló dicha fuente. Los números de Andrés Mosquera. En el último semestre, el defensor de 31 años, que llegó a León en 2017, registró 954 minutos bajo las órdenes de Ignacio Ambriz. Fue titular en 8 oportunidades y no registró goles, aunque sí una impropia puerta contra el Mazatlán FC. En el torneo, su equipo recibió 25 anotaciones, contando la reclasificación. ¿Y a ti qué te parecería este intercambio? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video, amigos. No olviden suscribirse y dejar su like.